Mi nombre es Jocelyn Lazo, vivo en Pumanque hace 6 años, mi emprendimiento lo tengo hace 5 años, mi negocio se llama Adonai, trabajamos acá con mi mamá, entre las dos. El primer programa que me tuve del FOSI fue el programa Yo Emprendo, que con eso me ayudaron, me compré una bicicleta eléctrica y andaba por todo Pumanque entregando mis productos, cobrando, si alguien necesitaba algo yo me llevaba y eso me ayudó mucho para seguir creciendo. Y ahora estoy haciendo mi propio negocio, está muy lindo, es una cosa maravillosa que nunca me la imaginé, pero siempre fue la idea mía de seguir creciendo. Ahora estoy en el programa Apoyo a tu plan laboral, ese me lo gané ahora. Y la idea mía de seguir creciendo, pues seguir teniendo el apoyo tanto FOSI como de Cercote. A mí me gusta mucho ayudar a las personas, el tema de si yo estoy bien, me va bien, trabajo bien, ¿por qué no ayudar a las personas que necesitan? Y hubo el tema del circo y traté de apoyarlo en lo que más pude, tanto yo como la comunidad de amigas que tengo aquí nos juntamos y reconectamos cosas, ropa, palomitas, alimento, trabajo. Me gusta, me gusta ayudar a las personas y siempre lo voy a hacer. Con el tema del COVID, un trabajador del circo tuvo el COVID. Estuvo muy mal, se lo llevaron más chigues y ahí estuvieron en cuarentena 15 días. Yo me organicé, ellos me mandaban todo por WhatsApp, las listas. Yo les venía a comprar, les compraba otras cosas y les iba a dejar bolsitas y las dejaba afuera, colgadas, con cada nombre, con los vueltos, las dejaba y me iba. Así fue mi ayuda también en ese tema del COVID, que ellos estuvieron en cuarentena 15 días. Gracias a Dios no pasó mayores, solamente fue una persona y están todos bien. Si yo hago algo, lo hago de corazón. Yo feliz de esta oportunidad de mostrarle a la gente del circo y de mostrar mi emprendimiento. Así que yo feliz, feliz. Gracias.